Hola, muy buenas a todos, soy Nepe y hoy estamos aquí en otro vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión vamos a hablar de otro personaje que ha venido con este parche, que es Gila. Aquí la han llamado Pajila, pero sabemos cómo son los ingleses, no os fíéis de nada de lo que está escrito ahí como nombre propio. ¿Qué es ella? Bueno, pues aunque no sea el personaje grande, el banner, ella es bastante interesante y a ver, es la zodiacal. Estamos esperándola todo el año para ver cuál es la siguiente. Y este es el daño del dragón, así que esperamos que fuera alguien potente. Y yo creo que no de Zauda. Vemos aquí la primera detalle que podemos apreciar de ella, que lo veremos también en sus pasivas. El tema es que tiene muchísimo ataque y muy poca vida, muy muy poca vida. Pero bueno, eso se explica con esta primera pasiva que tenemos aquí, que es no ganabarra al hacer otro ataque. Es igual que por ejemplo un armaya gran, tiene muy poca vida, ahí lo vemos reflejado. Tiene un aumento al ataque, aparte, tiene un aumento al ataque de por sí. Y tiene un aumento a la defensa bastante grande. Diríamos que es a un nivel como el de Galleon, un nivel como el de por ejemplo Leech, que tienen defensas muy exageradas. Después, sus autoataques. Esto es lo interesante de ella. Autoataques. Hace siempre triple ataques y esos triple ataques están amplificados el daño. Es una maleta exageración. Y ahora viene otro punto extra, que es a partir del segundo autoataque de un doble strike, o sea un doble turno o superior efecto, gana sharp boost al ataque. Sharp boost es nivel asesino, o sea duplicar el daño que haces con autoataques. Autoataques de dos millones y algo. Eso ya veréis de que se va a notar muchísimo. Después, ¿qué es lo que más tiene? Bueno, ella, cuando un aliado hace un doble strike o superior, ella gana un stack de su pasiva, hasta 5 stacks. Y gana 20% de barra. Eso tiene que ver por el hecho de que ella no puede ganar barra contra ataques, así que tiene que ganarlo de otros aliados. Pero ya veréis de que el ejemplo que os he traído hoy, de un canal japonés, que es parquea como un enfermo, pues ha mostrado una forma en la de no depender ni siquiera de su buggy y no contar con él. Porque su buggy también tiene sus limitaciones. Vemos que es un daño un worldly, que es una exageración, y resta dos de cooldown a las habilidades de ella. Son habilidades además de cooldowns bastante elevados, 11, 13 y 14 turnos. Que esto puede echar para atrás a la gente. A ver, después ella va a descontar un poco los cooldowns, pero no demasiado. O sea, estos son los cooldowns exagerados que tiene ella de por sí. Esta además es una habilidad de Loggy que le da un segundo, el siguiente turno que va a atacar dos veces. Por lo tanto, ya tendríamos esa cosa que vimos antes de las pasivas, de que tendría un daño sharp boost en el segundo ataque. Eso sería bastante exagerado. Pero, quien utiliza a Selogi, a partir de ese punto. Esto me recuerda a, por ejemplo, no os recordéis de Cagliostro Grand, que tiene también limitaciones de que cuando haces una cosa no la puedes repetir. Pues aquí estaremos con ese estilo de jugabilidad. Pero veréis de que es un personaje muy muy chulo, en el sentido de que tenemos a Ilsa de Yukata en un personaje de agua, que además hace la función de Nehan de cara al equipo. Es un concepto muy muy loco. Primero, vamos con su segunda habilidad, que me parece que es la más básica de ellas. ¿Por qué tenemos aquí? Todos los aliados, no pueden ser quitados este buffo, ganan. Ataque amplificado. Aliados, ataque amplificado. Es una maleta de exageración eso. El ataque normal y el Loggy se ven absorbidos como vida. O sea, tienes una regeneración de vida gracias a eso con los autoataques. Es una forma de protegerte a ti y a todo el equipo. Luego, el daño recibido se reduce a una cantidad fija. O sea, hay cierta cantidad de daño que vas a eludir por completo. Esto, a quienes tengáis la Avira gran, lo sabréis de que cuando pones la primera habilidad de Avira, reduces una X cantidad de daño siempre. Y verás muchos numeritos de cero porque ese daño directamente no alcanza el umbral que tú has puesto. Pues aquí vemos que durante cuatro turnos todo el equipo tendría eso. Y no te pueden quitar los buffos. Ya directamente estos buffos son buenos, pues no te pueden quitar el resto de buffos tuyos. Wow, una maldita locura eso. Vamos ahora con la tercera habilidad que es el caster. O sea, ella, Gila, esquiva todos los autoataques y se vuelve ella el foco de recibir el autoataque. O sea, es una forma de eludir un daño brutal de tu enemigo. Y hace doble strike todos los aliados. Esta es la forma que decía yo de que es como Nehan, en ese sentido. Un cooldown mucho más exagerado que Nehan, pero no estás pagando comida máxima. Así que no está nada mal. Y teniendo en cuenta que esto es agua, hay cosas muy locas en agua que pueden aprovechar esto, como Poseidón. Que yo cuando vi en primera instancia al personaje, yo en mi cabeza tenía, pues llevas a Vaheera y llevas a Poseidón y triunfas. Pues resulta que el Poseidón sí que acertaba en el tema de que lo están jugando muchos Poseidón con ella, ¿por qué será? Y ya el otro personaje, pues ya iría variando entre Halasena, la Evoker, que ahora está rotísima, o metiéndote con otros personajes. Porque recordemos, ella hace triples ataques. Está con Halasena, es una bestia parda. Pero tendríamos a Z, por ejemplo, que en el ejemplo que os voy a mostrar, ahí ya está. ¿Y qué es lo que hace su primera habilidad que la ha dejado para el final de todo? Bueno, consume los stacks que hemos visto antes y hace 10 hits de daño. Bueno, directamente 10 hits de daño es una maldita burrada. Aumenta el Thundestrack del enemigo, que Thundestrack, recordad, también lo mete Poseidón, lo mete Doraemon. Es una cosa que son pequeños stacks de aumentar el daño sobre el enemigo. Como por ejemplo tenemos en fuego lo que mete Luffy, lo que mete en agua también está el Glaciate. Es ese mismo estilo de buff que le ponemos al enemigo. Incrementa el número de veces que atacas ella durante ese turno dependiendo del número que estás consumidos. Ella puede atacar hasta 4 ataques. Y aquí es donde decía yo que ella hace la función de Ilsa de Yukata. Porque ella también puede atacar 4 veces teniendo en cuenta que a partir de la segunda es todo con Sharp. O sea, un daño exagerado y exageradamente tocho con triple ataques. Y ahora pues os voy a poner el ejemplo que creo que se ve todo mucho mejor a través de esto. Aquí veis el vídeo, lo tendréis en la descripción por si lo queréis analizar vosotros. Y a partir del minuto 5 se ve ya directamente el combate que nos plantea. Es una composición de Lucifer con Varuna. Varuna las titularon ahora yo con la cámara, pero que sepáis que ahí hay una Varuna y también está una Suman de Gabriel. Y obviamente este es un primal de estos que se esparquea todo en varias copias. Aquí veréis de que tenemos a Zeta, tenemos a Gila, no se veía el ratón, y tenemos a Poseidon. Todo esto junto con Mana Driver y llevamos a Auroboros. O sea, ya veis la inversión que hay solo con esto. Después ya miramos las armas y es una locura. Aquí vemos dos armas de Gabriel, dos armas de Lancelot, tres de Wandus, una de Catalina. Y esta es una última para sustituir a la Serafica. Y esto es importante, el tema de qué es lo que lleva con el arma Opus. Porque vemos que esta estrellita no es la estrellita normal y corriente que con nosotros teníamos. Sería esta de aquí, la Falsa Hood. Todos los aliados ganan doble Strike y no pueden ganar carga. En ese sentido, a ver, en Sharp Boost, en Sharp Hit, esto es que no pueden ganar carga directamente. No os comien la cabeza, esto es de que no ganan carga. Pero tenéis el doble Strike al hacer el ataque cargado. Y eso es muy importante porque a la hora de ir con Mana Driver hay una opción de poder hacer ataques cargados con mucha frecuencia. Y ahora pues voy a ponerles ejemplo para que podáis ver la exageración de cosas que puede hacer esta señorita. Recordad que ella no puede tirar la primera orilla si no tiene estaqueado nada. Pero es que ahora va a estaquear una exageración. Ahora vamos ahí con la Summon lanzada rápidamente que se irá a Wandos. Y a partir de aquí ya vemos que ya empieza a ganar doble Strike ahí en la Tine Zeta. Doble Strike lo gana todo el mundo. Esto es porque está en Full Auto. Si no, pues Zeta normalmente te lo guardarías para poder utilizarlo más tarde. Pero aquí ya vemos que todos ganan doble Strike menos ella. Ahí ya tenemos a Nehan directamente. El segundo buffo encima está dando stacks de ataque brutales. Y mirad los números no son nada espectacular por así decirlo. Pero son muy elevados. Mirad todo el daño que le está haciendo ahora mismo al enemigo. Y ahora viene donde la matas. ¡Pum! 11 millonacos. Y ahora... Venga, a triturarlo. A triturarlo a Wildness. Así de sencillo. Es una exageración el daño que tiene. Y se puede ver claramente en la gráfica. Aquí en la gráfica está superando a Poseidón en daño. Todo esto teniendo en cuenta que es Full Auto contra Wildness. Están rompiendo todo el tiempo los Omen. No puede utilizar ninguna habilidad extra. Y aquí ya directamente le pone la habilidad al protagonista de que todos los turnos hace ataque cargado. Eso activa la llave de la opus. Y todos los turnos van a estar triturando como si esto no hubiera un mañana. Los números son una malita locura. Teniendo en cuenta de que estamos hablando de agua primal ultra bufada. También fijaros que lleva a Colulu como suplente. Suplente Colulu implica de que las crests que consigues con la protagonista se van sumando en estadísticas. Y eso pues se va a notar a medida que va avanzando en batalla. Ya veis, es una exageración. Wildness no puede hacer nada. Esto no es la batalla solitaria. Está en la batalla de Raid. Y está soleándosela. En 7 turnos, en 2 minutos. Se está soleando la batalla de Wildness entera. Es una locura. Esta señorita es una locura. Pero obviamente ella no funciona sola. Tienes que tener otros personajes que la acompañen. Y ahí es donde está en lo que puede darse como un problema. En ese sentido. Yo creo que no es demasiado problema, la verdad. El tema de los cooldowns es un cooldown muy elevado. Pero vemos que si lo compensas con el protagonista. Simplemente lo obtienes para cargar al principio hasta que el protagonista tiene cargada la habilidad. Y entonces es un constante hasta que se le acaba el buffo al protagonista. Y tienes que volver a esperar otra vez. Pero ella ya ha cumplido. Y ya veis que Login nos está necesitando en ningún momento. Porque la mecánica en sí alrededor de ella está aprovechándose constantemente esto. Así que me parece que es un personaje muy muy importante. Muy curioso a la hora de poder tenerlo. Y creo que todo el mundo saldría ganando si le sale. Más tarde o más pronto vais a sacarle partido a ella como personaje. El arma. A ver, no es un arma que podamos decir que es demasiado mala, la verdad. Vamos a cambiar un momentito la cámara otra vez. Aquí está. El arma, podéis ver de que es una daga. Claramente es una daga. No es mala. Pero, obviamente, habéis visto las armas que llevan los que van primal. Hay armas demasiado buenas ahora mismo como para contemplar que esto sea necesario. Con Gabriel se ha cambiado drásticamente todas las capacidades. Porque entraron con mucha fuerza las daga de... ¿Cómo se llama? De Lancelot. Tienes dos dagas de Lancelot, dos dagas de Gabriel. Tienes ahí un montonazo de daño. No te hace falta este tipo de armas. Ella por sí misma es una de las armas menos inútiles que han traído los Zodiacales. Hay que decirlo. Pero las armas de los Zodiacales nunca han sido importantes per se. Y yo creo que aquí tenemos un gran aporte con un personaje que vamos a notar muchísimo si la tenéis. Esa parte preciosa y que sepáis que es la draft más alta de todo el juego. Mide poco más de metro y medio, pero es la más alta de todo el juego. Y no. Fediel no cuenta. Aunque su raza sea draft, ella es un dragón. Está haciendo trampas. Es como si dijéramos que Galleon es la Harbin más alta. No. Ella ha cogido todas las razas y las tiene puestas en sí misma. Entonces. Tengo interés por saber el personaje como se desarrolla. Si la conseguís, teniendo en cuenta que si tenéis a ella y tenéis a la conejita de este año que está terminando. Tiene un evento propio en los Fate Story. Donde podréis conseguir buffos incluso para las dos. Es un buffo de estos de interacción de dos personajes. Que si los subís a nivel 80 a los dos. Pues en el Fate habrá un capítulo en el cual puedan interactuar entre los dos. Y tener un pequeño buffo. Ya sea ataque, de defensa o lo que sea. Pero es un pequeño buffo que sale gratis. Y lo que sí que podemos sacar de la guía. Aquí. Es lo de los EMPs. Los EMPs de ella. Obviamente. Yo creo que no hay mucha duda de donde hay que tirarlos. Crítico. Skill. Y el Water Attack. Dos de daño de ataque. Es una exageración. A lo mejor esto es pasarse. Habría que ver como se equilibra la cosa. Pero es muy muy bestia. De personaje. Muy muy salvaje lo que hace. Lo de Logi. Y recordad de que Logi se sella a sí mismo. Aquí lo podéis ver. Sea. Sea. Lef. Así que solo vais a sacarle partido una vez. Si la queréis utilizar para OTK. Pues mira. Esa es una opción. Pero yo creo que más que nada esto es para batallas largas. Con equipos como el que os he mostrado. De que estás constantemente teniendo dual ataque con varios personajes. Y sacando el demás partido. Recuerda que hay varios personajes que aparte de los que. Dependiendo del protagonista. También hay personajes que por sí mismos pueden atacar varios. Tres veces. Una de ellas sería la otra. Cedical de agua. Que sería Vaheera. Vaheera puede atacar tres veces por turno. Así que estaría dándole stacks a esta señorita. Muy sencillamente. Pero entraríamos todo el tiempo en el mismo problema. Y Vaheera es un personaje que se centra en apoyar a la gente. Que hace Ogis. Y esta. Una vez hecho el Ogis. Es full autoataques. Así que son contradictorias en su mecánica. A largo plazo. A lo mejor a corto plazo. Pueden salir muy eficiente. Pero ella no la veo como un personaje. Para hacer solamente unas cosas a día. A corto plazo y ya está. Porque primeramente estamos viendo de que necesita. Cargar la primera habilidad. Para poder utilizarla. Que es la que le da el cuádruple ataque y todo lo demás. Así que no es un personaje tan dedicado a lo que sería Burst. Como por ejemplo sería Vaheera. O Sustain de Ogis. Pero puedes salir en muchos partidos. Con clases donde puedes hacer muchos autoataques. Muy constantemente. Y obviamente Poseidón entra perfectamente en ambas dos mecánicas. En Ogis. La segunda habilidad de Poseidón. Mete Up Fleet a todo el mundo. Por lo que la barra crece más rápido. Pero también. Si han hecho varios Ogis antes. Directamente le mete carga a todo el mundo. La segunda habilidad. Y él tiene triple ataques también de serie. Así que. Que ya veis. Es un personaje que seguramente. Sea muy necesario. Para sacarle todo el jugo a esta señorita. A Gila. Y vamos a ver. A medida que vaya avanzando todo esto. Que partida le podemos sacar nosotros. Y os digo. Es un personaje que a mi me ha encantado. Como ha salido. Es bastante potente. Y ahora pues quedará por ver. Cuando hacen el Uncap. Para Satora. La vaquita. Que es la que le toca ahora. Hacer el Uncap. A ver si la rescatan. Porque. Es bastante floja en todo. Y. En contraste. Esta señorita ha salido muy fuerte. Y nada. Por aquí ya sería mi análisis de. Gila. Como ha salido. Y me gustaría saber vuestras opiniones. Y si la tenéis. Si ya la habéis probado. O si queréis probar. Cosas como la que os he mostrado en el vídeo este. Y. Otra cosa. Si vais por Twitter. Hay ilustraciones de ella. A punta pala. Y algunas muy muy chulas. En mi canal de Discord. Que también está en la descripción. Hay un canal de arte. Donde de vez en cuando voy subiendo. Este tipo de ilustraciones. Que voy encontrando. De The Games. Así que. Encantado de que. Si os queréis pasar por ahí. Compartidla vosotros también. Siguiendo las reglas. Y nada. Nos vemos. Tanto en Twitter. En Discord. En la caja de comentarios de este vídeo. O donde veáis. Hasta luego. Hasta otra. En la caja de comentarios de este vídeo.